Si nos están robando y queremos evitar que nos roben, ¿por qué votar para que nos sigan robando?, ¿por qué no defender lo nuestro? Simón de Baguá, pon algo ahí que dice sobre los opresores, eso es lo único que se lamenta, pero no es en el caso de México, porque en el caso de México la gente de abajo está muy avispada, está muy consciente, donde hay más desconocimiento de las cosas y los manipulan mucho, es en algunos sectores de clase media. Dice algo así como que lo más lamentable es que los oprimidos defiendan a los opresores. Tiene un libro que se llama también así, creo que el pensamiento reaccionario o el pensamiento conservador, la gran dirigente del movimiento feminista, bueno, de nuestro tiempo, porque ahora hay otras dirigentes, en el tiempo que yo estudié, ella era la más importante de las feministas, a lo mejor lo encuentran, si no, nos vamos. Miren lo que dice. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los opresores y los opresores. Gracias.